Mi papá, según cuenta Damián, había nacido en Termas de Río Hondo, pero su papá era de Quimilí, en Santiago del Estero, y había video en distintos lugares, y nos contó esta historia, luego de que cumplimos los 14, 15 años, yo me acuerdo que en cada reunión en casa se hablaba estas cosas, pero nosotros nos mandaban a la pieza, después de terminar de comer y la sobremesa a la noche, cuando los mayores se quedaban hablando, nosotros nos mandaban a la pieza, y allí nosotros a veces espiábamos y escuchábamos que se contaban historias de apariciones, de duendes, del familiar, y ese tipo de cosas, que nos daban mucho miedo, pero también nos daban mucha curiosidad. Bueno, cuenta que mi abuelo, en una oportunidad, había salido a cazar a su campo con un primo suyo, que se había quedado en la casa por aquellos días, y fueron a cazar algunas vizcachas, bueno, ahí en el propio campo que tenían, que no era muy extenso, pero para quienes vivían en esa zona, 10 hectáreas, era muchísimo en ese momento, lugar en el que ellos plantaban, bueno, tenían chacras, y algunas otras cosas, sandías, y algunas otras cosas más, ¿no? Y allí, iban algunos animales, por supuesto, a alimentarse. Entonces, no sucede como ahora, en aquellos tiempos, era fácil encontrarse con liebres o con vizcachas en el campo, y ellos salían a cazar. Este primo no era de ahí del campo, entonces le gustaba mucho, y cada vez que iba, mi abuelo lo llevaba a cazar a la noche un rato, y, bueno, la pasaban muy bien, según ellos contaban, ¿no? Era de madrugada, 2 de la mañana aproximadamente, por supuesto muy oscuro, un lugar donde no había en absoluto ningún tipo de iluminación eléctrica por aquellos momentos, ¿no? Así que imagínense, bueno, cruzando aquellos campos, iluminados solamente por la escasa luz de la luna, la escasa luz que provenía de la noche misma, ¿no? Relatan que iban caminando por el monte, conversando muy bajo, y en un momento escucharon un ruido, escucharon un sonido, y pensaron que se trataba de algún animal. Podían ser muchas las posibilidades, por supuesto, pero cuando ellos se dieron vuelta para ver de qué se trataba, dice que se agacharon, y se quedaron mirando para ver de qué se trataba, y... se produjo un silencio muy profundo, pero no vieron nada. Al ver que no pasaba nada, ellos continuaron por el camino, y cuando iban llegando a un algarrobo muy viejo que había en la propiedad, que incluso, según relata, estaba partido por un... en alguna oportunidad le había caído un rayo, volvieron a escuchar ruidos, pero esta vez fueron más fuertes. Ellos se agacharon junto al tronco de aquel algarrobo, y se quedaron mirando. Les pareció extraño, porque los ruidos eran muy claros, como si alguien caminara sobre la rama, las hojas secas, ¿no? Sobre el pasto. Y ese sonido se escuchaba claramente. Cuando estaban debajo de aquel algarrobo, de aquella planta grande, agachados, tratando de ver si aparecía algún animal, vieron algo extraño. Desde, bueno, unos pequeños matorrales que habían a unos 20 metros de donde estaban ellos, comenzaron a ver una silueta, una sombra. No dispararon, por supuesto, porque no definían bien exactamente de qué se trataba. En primer momento pensaron que podía ser algún ternero, ellos tenían algunos, y también los vecinos. Entonces no dispararon porque estaba muy oscuro. Solamente se veía la silueta del animal caminando en diagonal hacia ellos. Se quedaron quietos. Dice que mi abuelo le dijo que no hiciera ruido, que cuando estuviera cerca y, bueno, y vieran, pudieran constatar que animalera, recién entonces, por supuesto, iban a disparar. Y lo que pasó a continuación es algo que es la historia en sí, que según ellos los dejó trastornados por mucho tiempo. Estaban en cuclillas, mi abuelo estaba arrodillado en la tierra con la escopeta en la mano y esperando a que aquella sombra, aquella figura pasase cerca de ellos. Fue increíble porque en ese, en el momento en el que aquella sombra estaba a unos diez metros más o menos de ellos que seguían sin definir de qué se trataba porque era algo como borroso, como si se tratase de una figura sin definición, como si fuera humo por momentos. En ese mismo instante cuando estaban a unos diez metros más o menos, dicen que sintieron que alguien golpeó el tronco del algarrobo. Ellos cuando miraron se sorprendieron porque dicen que estaba parada allí una mujer muy anciana que tenía puesto como un batón que no sabía muy bien si era muy viejo o muy sucio pero era prácticamente harapos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Abrió la boca y soltó un aullido que a ellos los hizo temblar. fue increíble pero mi abuelo quiso retroceder su primo lo tomó del brazo como para levantarse y este animal los embistió lo chocó al primo de mi abuelo pero cayeron los dos al piso. Recién entonces se dieron cuenta que del otro lado de ese viejo algarrobo había como un pequeño hornito de barro o algo parecido en el cual habían dentro muchas velas prendidas encendidas recuerda que ellos veían por aquella bueno que no no emitía reflejos hacia afuera porque estaba como tapada por esa por el por el barro porque era como un pequeño hornito de barro veían allí dentro de la luz esa el rostro de alguien increíblemente no tenía más de 50 centímetros de alto aquello si les hablo de aquel hornito si era como si en la tierra junto al tronco del algarrobo hubieran hecho un hornito de barro de no más de 40 centímetros de alto pero con todo el frente abierto por supuesto era increíble porque ellos no no lograban explicarse bien como es que la luz que emitían las velas no salía hacia afuera mi abuelo dice que asustado al caer cuando miró hacia allí vio un rostro allí dentro de ese pequeño hornito esto todo pasó en cuestión de segundos no es que haya durado ni 10 15 minutos no no para nada todo esto ocurrió muy muy rápido mi abuelo se trató de incorporar se paró y dice que aquella mujer esa bruja desapareció en ese segundo pero la escuchaban gritar muy cerca y que pasaba muy cerca de ellos una lechuza ellos creían que era una lechuza muy grande y oscura y que gritaba por momentos como la lechuza pero por momentos gritaba como la mujer el primo de mi abuelo que bueno logró incorporarse también se quedaron quietos porque dicen que aquel animal recuerden que ellos decían el familiar estaba muy cerca de ellos le preguntó que hacemos que hacemos y mi abuelo le dijo que rezara él se arrodilló en el piso mi abuelo y con el cuchillo comenzó a hacer una cruz en el piso y la remarcaba la hacía una y otra vez una y otra vez mientras rezaba el Padre Nuestro dice que cuando comenzó a rezar el Padre Nuestro fue como si aquel animal y como la mujer misma los hubiera enojado aquel animal embistió contra el primo de mi abuelo lo tiró al piso y en el piso lo atacaba él no sabía qué hacer y dice que dejó de rezar en ese momento y de hacerle la cruz en el piso con el cuchillo que tenía y se acercó y trató de pegarle una puñalada con ese cuchillo pero que fue en vano porque era como si pegase en un cuero seco y que sintió una cachetada y luego otro golpe más en la cabeza que lo tiró al piso y entonces vio que aquella mujer caminaba en dirección a él como si fuera un ave salvo por la cabeza y el cabello largo todo lo demás parecía ser el cuerpo de un ave fue increíble pero dice que él al caer fue como si el cebo de aquellas velas que estaban allí tomaran fuego entonces recién entonces vio como que se iluminó todo allí dentro y comenzaron a escuchar quejidos comenzaron a escuchar lamentos de personas mi abuelo en el piso otra vez comenzó a rezar nuevamente y hacer la cruz en el piso cuentan que en esos momentos su primo prácticamente se arrastró hasta donde estaba él todo golpeado y que mi abuelo no sabía qué hacer y comenzó a levantar aquella tierra que salía cada vez que él hacía la cruz en el piso y que la cruz de cada chingda que la cruz y que se se en el piso en el piso se Gracias. 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 pozo de unos 40 centímetros de diámetro junto al tronco del árbol, donde había sebo de vela, pero también cuentan que había mucho cabello de personas. Ellos prendieron fuego a ese lugar, no solamente al algarrobo, sino en ese mismo pozo donde estaba lleno de sebo. Dice que la planta se quemó, el árbol se quemó por más de una semana, pero con el tiempo volvía a reverdecer, entonces lo quemaban, dicen que ese árbol lo quemaban todos los años. Se recuperó el primo de mi abuelo con el tiempo, y con el tiempo también se enteraron que en un campo aledaño a donde vivía mi abuelo, uno de los propietarios formaba parte de un grupo de personas que hacían allí, lo que nosotros conocemos como Salamanca.